¡No, Goku! ¡No me toques ahí! ¡Ah, bueno, Master! ¿Pikachu? ¡Bótate la verga! ¿Qué te pasa? Ahora dime, ¿lo harás, sí o no? ¡No! ¡No lo voy a hacer! ¿Cómo, Fernan? ¡Repítemelo! ¿Qué no te estoy diciendo? No se peleen por mí. ¡Guaos! ¡Bótate la verga! ¡Pero qué buena rola! ¡Flo, Flo, Flo! ¡El rap de Fernaflo! ¡El rap de Fernaflo! ¡Si no te gusta un rap de chorizo! ¡Mondongo!